¡Aficionados del deporte! ¡Sean todos bienvenidos! Hoy estamos en... ¡El gimnasio! Donde descubriremos quién es la mujer más fuerte de este lugar. Lucy está lista. Mira desafiante y decidida la barra, la cual tiene el peso que indicó antes de comenzar. La prueba de arranque es la más difícil, ya que las competidoras tienen que levantar la barra por encima de la cabeza de un solo jalón, sin detenerse ni un instante. Lo bueno de este deporte es que tienen tres oportunidades, como en las fuercitas. ¡Ay, cómo me gustaba ese juego! En la primaria siempre fui el mejor. En el recreo cargaba a mis amigos para demostrar lo fuerte que era. ¡Ah, caray! ¿En qué estaba? ¡No! ¡No puede ser! ¡Lucy se tambalea! Un pasito para adelante, un pasito para atrás, otro para adelante. ¡Lucy debe detenerse! Tiene que permanecer inmóvil por lo menos dos segundos o tendrá que volver a intentarlo. ¡Y lo logró! ¡Ja, ja, ja! Está inmóvil con los brazos y piernas bien extendidas. Posición del cuerpo perfecta. ¡Qué muchacha tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¿Qué? ¿Lucy? ¿Viene para acá? ¿A unas fuercitas? ¿Eh? ¿Conmigo? Pero era broma eso de que siempre fui el mejor. Es más, a mí ni me gustaban esas cosas. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Los deportes son muy emocionantes! ¿Y tú? ¿Cuál practicas?